Veamos ahora un caso en el cual hay empotramientos o apoyos en ambos extremos de la barra. En ese caso si observamos desde el lateral tenemos aquí una forma simplificada de la estructura donde tenemos dos empotramientos en los extremos y no es fácil calcular en forma directa las dos reacciones de vínculo. En este caso es donde hay que aplicar el método similcorte. Observen que yo a este momento de 50 lo he convertido en una fuerza vertical de 50 y a este momento de 20 en una fuerza vertical de 20. Una vez que yo tengo esa pequeña estructura que corresponde a una viga simplemente apoyada la voy a calcular con las tres ecuaciones fundamentales de estática. Aplicando el método similcorte tenemos aquí una viga con las dos cargas cortantes que están reemplazando a nuestros momentos torsores aplicados. Tenemos las dos reacciones de vínculo con sus sentidos arbitrarios y con el planteo de las tres ecuaciones fundamentales de la estática obtendremos las reacciones en A y en D. La primera ecuación no la vamos a utilizar porque no hay fuerzas horizontales. Empezamos por la tercera que es la que me permite despejar directamente una de las reacciones. Aquí hemos colocado el desarrollo de la fórmula donde tenemos que 50 por 10 gira antihorario, 20 por 25 giran en sentido horario y RD por 50 giran en sentido antihorario. Operando matemáticamente obtenemos que RD de casualidad da 0. Por lo tanto RA que está aquí lo obtendríamos con la segunda ecuación y tiene que equilibrar 30, 20 contra 50 y 0. De esa manera tenemos las reacciones de vínculo en los dos extremos. Observen un detalle importante. Yo aquí no he utilizado unidades de medida y en el cálculo aquí abajo tampoco. Porque si yo ya tengo los dos momentos uniformados en las unidades, en nuestro caso eran kilograscentímetros. Y aquí debajo tengo todas las unidades uniformadas en una misma unidad que es el centímetro. No es necesario ponerlo en este cálculo y yo ya sé que estos dos valores que obtenga aquí tendrán como unidad de medida kilograscentímetros. Como se puede observar en esta imagen, una vez obtenidas las reacciones de vínculo RA y RD, podemos trazar nuestro diagrama de momentos torsores. En el primer tramo tenemos 30 kilograscentímetros, en el segundo tramo tenemos 20 y en el tercero tenemos 0. Observen que aquí y aquí hay dos saltos o escalones, uno de 50 y uno de 20, como bien se corresponde con el diagrama que está en la parte superior. Un detalle que no es menor es que si nosotros calculamos el ángulo de torsión completo desde un extremo hasta el otro de la barra, obligatoriamente nos va a dar 0. Eso es debido a que como los dos extremos están empotrados, en esos puntos no ha girado la sección de la pieza, con lo cual es lógico que su ángulo de torsión sea cero. Si calculásemos los tres ángulos de torsión correspondientes a cada uno de los tres tramos, con los tres valores de momento de los diagramas y sus correspondientes distancias, manteniendo los signos que se pueden apreciar aquí y realizamos la sumatoria, obviamente obtendremos el valor 0. Es por ello que en estos ejercicios habitualmente se pide el ángulo de torsión en este punto o en este punto para poder tener un valor de cálculo que no sea cero. Si queremos calcular las distorsiones no habría ningún problema, porque con la tensión que surge con el momento de ese tramo, podríamos aplicar luego la ley de Hooke y obtenerla. Otro tanto ocurriría aquí. Un detalle para nada menor es el siguiente. Cuando yo vaya a dimensionar a esta pieza, la tengo que hacer con el momento de este tramo, que es el valor de 30, que es el máximo momento que está sufriendo la estructura. Porque recuerden que lo que nos interesa no es el estado de cargas aplicado, sino los efectos que ese estado de cargas produce en la estructura. Y los efectos están especificados en nuestro diagrama de momentos torsores. También es fundamental recordar lo siguiente. Cuando yo quiera dimensionar esta estructura, lo haré a partir de esta fórmula que vemos aquí, con este despeje. Y obviamente de aquí podríamos obtener o el valor del radio, o si trabajamos con un tubo estructural, sacamos de una tabla cuál es su módulo resistente polar. Pero el valor del momento que va a ir aquí, obligatoriamente será en este ejercicio este valor de 30. Y aquí no podemos hacer un cálculo por tramos si es que hemos empleado para hallar las reacciones de vínculo el método similcorte. Porque el método similcorte, para que pueda ser aplicado para obtener las dos reacciones de vínculo, necesariamente se han hecho previamente las siguientes salvedades. Por un lado que toda la barra esté construida del mismo material, lo cual es lógico y normalmente siempre es así. Pero la segunda característica que debe tener esta barra, es que toda la barra tenga el mismo diámetro. Es decir, la misma sección. Tiene que ser una barra uniforme. No puede ser una barra que tenga tramos de distinto diámetro si es que quiero aplicar el método similcorte. Si así fuera, el método similcorte no se puede aplicar. Con lo cual no podemos obtener las reacciones en los dos extremos de la manera que lo hemos hecho. Por lo tanto, es fundamental recordar que para aplicar el método similcorte se necesitan estas dos premisas. Que la barra sea toda del mismo material, lo cual normalmente es así, pero que también sea de sección uniforme. No puede ser una barra por tramos.